¿Qué es el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Qué es el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Qué es el Tribunal de Justicia Electoral? Hasta la fecha tengo entendido que se han incorporado en la Secretaría del Tribunal 92 casos, de los cuales paulatinamente van siendo admitidos, porque recuerden que hay que analizar si solicitan o no recuento jurisdiccional y esperar que el Consejo Nacional Electoral nos remita los expedientes correspondientes. Bueno, hasta el momento llevamos tres y comunicarles que el día lunes vamos a tener dos más. Como lo digo, esto es dependiendo la forma en que lo han pedido, si realmente los recuentos jurisdiccionales solicitados están dentro de los requisitos que hemos puesto nosotros como Tribunal de Justicia Electoral y en ese camino vamos evacuándolo poco a poco. Gracias. 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 Gracias.